Pavi, pasó un integrante de los Midachi por Rosario y no fue precisamente Miguel del Cel, ¿no? Por suerte, por suerte. Bienvenido, Daddy, a la Ciudad de Rosario. Claro, estamos hablando un poco de fútbol que tiene mucho que ver con estos recuerdos de barrio. El fútbol es algo, una costumbre típica de barrio y de eso también habló muchísimo Daddy en Recuerdos de Barrio, que es justamente esta gira nacional de monólogos que comenzó Daddy este fin de semana. Viernes, sábado y domingo estuvo en el Broadway. Es tremenda la cantidad de entradas anticipadas que ya tenía, le va muy bien en este tipo de presentaciones y Daddy ya hacía un guiño a estos monólogos cuando hacía de telonero en los Midachi, que servía para cambiar la escenografía. Él iba delante del telón, te hacía el Drácula, viste, con la dentadura, te hacía ese tipo de juegos que daban y rendían muchísimo solamente con su presencia y su capacidad como monologuista. En este show, de formato unipersonal, el ex-Vidachi presentó entonces diferentes personajes que contaron anécdotas, historias de diferentes momentos de la vida, por lo menos parece ser que es de su propia vida, del humorista Daddy Breva que estuvo en la ciudad de Rosario. Tenerse de cuenta que esto no pasó, que esto es una cámara oculta que me hizo en Rosario, me hicieron hacer una joda, voy a volver a salir de ahí atrás. Y quiero que esto reviente, que dejémoslo sin teatro en el bordo de Ulises. Vamos, vamos con la nene, acá no pasó nada, vamos, vamos, eso, ahí dice... ¡Dejate querer! ¡Dejate querer! ¡Dejate querer! ¡Fuera! Bueno, y estábamos viendo un poquito de el comienzo, hacia Arrancaba pidiendo aplausos, pidiendo lío, Daddy Breva, en la ciudad de Rosario, en Broadway. Dicen que una gripe lo tuvo a maltraer y por eso no estuvo haciendo notas en la previa, pero dicen que también fue a escenario y teatro repleto, y hay una parte del monólogo en la cual él habla de la relación que tenía con el padre y cuando el padre dormía la siesta era una especie de culto, no se podía hacer ruido, no se podía hacer absolutamente nada, y hoy cuando Daddy duerme la siesta los hijos hacen un desastre en la casa y no hay respeto. Cambió todo, por eso son recuerdos de barrio, la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Acá tampoco vamos a poder dormir las siestas y sigue el licenciado acá con el martillo, Fabio. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay unos ruiditos por ahí dando vueltas. ¿Le dirá colega sana a Aldo Pedro Poi? Espero que no, porque me voy. Me levanto y me voy. Si es colega de Poi, me levanto y me voy.